platico que la cantante Beyoncé a través de su cuenta de Instagram anunció que ella y su esposo el productor y rapero Jay-Z esperan la llegada de dos bebés más a su familia, compartió una imagen donde sale posando con un avanzado vientre de su embarazo anunciando así esta bendición, nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad, hemos sido bendecidos por dos estamos increíblemente agradecidos que nuestra familia crecerá por dos y agradecemos a todos por sus buenos deseos de Carters, escribió el intérprete de Halo junto a la fotografía, la publicación tan solo en media hora tuvo más de un millón seiscientos mil likes enhorabuena por lo visto con tanto seguidor yo sé que a ti no, pero a mucha gente le dio mucha alegría no no